Especial dedicación para el Loki Que siga el flow lental Cargo la vaina roja, aporte de FUS para inspiración Salido del infierno como soldados en la misión Tombo para el combate, tengo la diestra de corazón Escucho voces en mi mente y no me arrepiento de lo que soy Cargo la vaina roja, aporte de FUS para inspiración Salido del infierno como soldados en la misión Tombo para el combate, tengo la diestra de corazón Escucho voces en mi mente y no me arrepiento de lo que soy Soy lo que siempre he soñado desde la etapa de mi niñez Ey, el Loki me apoda la raza porque no siempre es lo que ves Ey, no te engañes mi faceta que pa'l infierno vine a caer Ey, si me preguntan si quiero repetir la vida vuelvo a nacer Mi origen viene en Aucalpan, me anda buscando la calaca Mi historia en el micro relata, que el doble guan aquí la canta Mi origen viene en Aucalpan, me anda buscando la calaca Pertenezco al primer batallón de fusileros para caidistas En la segunda compañía aérea transportada yo me gané mi lugar Ando bien firme en el combate urbano que pa' la guerra soy más que letal Y los que quieran toparse conmigo será mejor que tiren a matar Un FX05 repleto, la minimi la saco pa'l evento Las sirenas se activan al momento y con el barrio los llevo de encuentro Lo que les falta es el adiestramiento Chirico eso por jugarle al pendejo Al uniforme se le tiene respeto, no cualquier chango le queda puesto Cargo la vaina roja, aporte de FUS para inspiración Salido del infierno como soldados en la misión Tombo para el combate, tengo la diestra de corazón Escucho voces en mi mente y no me arrepiento de lo que soy Cargo la vaina roja, aporte de FUS para inspiración Salido del infierno como soldados en la misión Tombo para el combate, tengo la diestra de corazón Escucho voces en mi mente y no me arrepiento de lo que soy Fase de Hong, la fase en desierto Intervención, rap, el adiestramiento Lector de mapas, nada en combate Despeje de poblados bien atentos En emboscadas, contra emboscadas Altos de combate los acompleto Lo que conlleva el curso FUS PAR No por nada somos electos Allá por Celaya decimos correr a los Jaliscos en persecución En las frecuencias oyen llorando Los de casco negro van pa' la acción Por Michoacán, también guerreros San Luis Potosí les apareció La voladora, los que la atoran Somos contados para la ocasión En Zacatecas recuerdo un evento Que nos hizo para el topo salir Les dieron piso a tres policías Tres de la mañana me tocó ir Fuimos al lugar donde los hechos Se suscitaron con la mini-me Entre las brechas había malandros Tumbamos tres, descargué mi fusil Terminando el curso de combatiente Paracaidista dieron la misión Exterminaron jefe de plaza Del cartel de Sinaloa, cabrón Participaron varios comandos Y precursores de asalto aéreo Fue que saltamos de un avión caza Somos lo mejor en operación Cargo la boina roja Porte de Foz para inspiración Salido del infierno Como soldados es la misión Tombo para el combate Tengo la diestra de corazón Escucho voces en mi mente Y no me arrepiento de lo que soy Cargo la boina roja Porte de Foz para inspiración Salido del infierno Como soldados es la misión Tombo para el combate Tengo la diestra de corazón Escucho voces en mi mente Y no me arrepiento de lo que soy Cargo la boina roja Porte de Foz para inspiración Salido del infierno Como soldados es la misión Tombo para el combate Tengo la diestra de corazón Escucho voces en mi mente Y no me arrepiento de lo que soy Yo Ahí quedo la dedicación para el loque Las alas de plata Son para siempre Y un saludo Para la tercera antigüedad De combatientes Para aquelistas Para mi papá Armando Bermúdez Que siempre me apoyó en todo Y para mi carnal César Armando Desde la zona alterada Matamoros Tamaulepas Puro Comando Que sea Que siga el flow letal Que siga Que siga Que siga el flow letal ¡Suscríbete al canal!